Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Casandra, bienvenida al sol de mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Casandra, digo bienvenida, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Baila y baila, Casandra, digo bienvenida, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder.